Estas son las cuatro cuentas de ahorro que tienen una de las mejores tasas de interés en el mercado de 2024 y que pueden ayudarte a hacer crecer tu dinero mientras duermes. Al crecer con padres e inmigrantes no sabíamos sobre estas cuentas, pero en su lugar abrí mi primera cuenta de ahorros con Pink of America. Ahora, sé que me puedo meter en problemas por decirte esto, pero mi objetivo es ayudar a mis latinos a hacer que su dinero trabaje para ti y no perderlo, ¿no? Así que si no lo sabías, Wells Fargo, Pink of America y Chase tienen una de las peores tasas de interés en el mercado para sus clientes de ahorro. Y si no me crees, mi gente, aquí están los datos que te muestran que esos tres bancos te están pagando 0.01%. Así que si dejas 10 mil dólares, solo te pagarán un dólar. Nunca abriré otra cuenta de ahorros con ninguno de estos tres bancos a menos que aumenten esa tasa. Así que dicho eso, mi gente, vamos a revisar las cuatro cuentas de ahorro que puedes abrir hoy que van desde 4.60% hasta la última que es 5.25%. Y sí son seguras, ¿ok? Porque están aseguradas por la FDIC, que son la misma seguranza que tiene Pink of America, Wells Fargo y Chase. Lo que significa que estás protegido por al menos 250 mil dólares si el banco quiebra. Así que por favor, mi gente, mira hasta el final para ver cuál de estas cuentas de ahorro se adaptan mejor a ti. Y si estás interesado en alguna de estas cuentas, dejaré los enlaces en la descripción de este video. Número 4. Cuenta de ahorros de American Express. Esta cuenta de ahorros está pagando a sus clientes 4.25%. Y como puedes ver, si tienes 11 mil dólares ahorrados, ganarás alrededor de 1.219 en intereses en cinco años que realmente nunca lo vas a ganar con los otros bancos, ¿no? Y eso es dinero gratis, especialmente si tienes metas financieras como comprar una casa o enviar dinero a México, a tu familia, mil dólares hace una gran diferencia, mi gente. Ahora, los beneficios de esta cuenta son que es completamente gratis. No se requiere un saldo mínimo para abrir esta cuenta. Cero tarifas visuales y no se requiere un saldo mínimo en esta cuenta. Recuerdo que Pink of America me hacía transferir 25 dólares de mi cuenta corriente a la de ahorros para tener estas cuentas gratis. Así que definitivamente aprovecharía esta cuenta. Sin mencionar que este banco tiene una de las mejores tarjetas de crédito y ha continuado siendo una compañía fuerte. Así que definitivamente me encanta esta cuenta y dejaré el enlace en la descripción si quieres más información. Ahora, si quieres ver más videos como este, te lo pido por favor que dejes un corazón en los comentarios y dale al botón me gusta. De esa manera realmente me vas a dejar saber que quieres ver más videos como este. Muchas gracias. Número 3. SoFi. Cuenta corriente y de ahorros. Esta cuenta de ahorros está pagando a sus clientes más que American Express y la tasa de interés de SoFi es de 4.60%. Y puedes ganar hasta 300 dólares con depósito directo en este momento, mi gente. Ahora, cuando abres una cuenta de SoFi, automáticamente tendrás tanto una cuenta corriente como una de ahorros. Ambas son gratis y vienen juntas, lo cual creo que es algo muy bueno especialmente porque es gratis y realmente sin depósito mínimo. Ahora, ¿cómo puedes ganar esos 300 dólares una vez que configuras una cuenta? Bueno, SoFi está dando a sus clientes 300 dólares y configuras depósito directo con la cuenta corriente y tiene que ser de hasta 5,000 dólares en un mes, ¿no? No más tiene que ser una vez, sino en un mes tiene que ser 5,000. Puedes hacerlo dando a tu empleador tu número de ruta y número de cuenta para que tu cheque sea depositado en tu cuenta corriente de SoFi. Pero si tienes un depósito directo menor de 5,000 dólares, SoFi aún te dará un bono de 50 dólares gratis. Quiero repasar los beneficios de ambas cuentas corriente y de ahorros individualmente porque creo que es muy único y ambas cuentas no tienen tarifas de depósito mínimo. Primero, la cuenta corriente. Así que la cuenta corriente tiene esta función llamada Roundup. Así que digamos que pagas por gasolina usando la tarjeta de débito de SoFi y te cuesta 50 con 80 centavos, ¿no? SoFi redondará al dólar más cercano y te dará esos 20 centavos restantes y lo depositan en tu cuenta corriente. Dime otro banco que haga eso. La mejor parte de esta cuenta es que ganarás 0.50 por ciento de interés sobre el dinero que queda en esta cuenta corriente, lo cual sigue siendo más que el 0.01 por ciento que te da Wells Fargo. La cuenta de ahorros tiene esta función llamada Vault, que es en inglés, ¿no? Piénsalo cómo tener varias canastas en tu cuenta de ahorro. Así que digamos que tienes diferentes metas de ahorro, como comprar un auto nuevo, emergencias o regalos de cumpleaños para tu familia, ¿no? Si tienes 100 dólares en tu cuenta de ahorros, puedes mover una cierta cantidad a cada canasta, que se llaman Vaults. La mejor parte es que ganarás 4.60 por ciento. Así que si estás interesado en SoFi, puedes abrir una cuenta gratis usando el enlace en mi descripción de este video, ¿no? Ahora, estos dos bancos que revisaremos tienen más de 5 por ciento de interés. Están protegidos por la FDIC y quiero dejarte claro que puedes abrir tantas cuentas de ahorro como quieras. No afectará ninguna de tu información personal, como tu puntuaje de crédito, ni te afectará de ninguna manera. Nunca, nunca, nunca voy a ser leal a una sola cuenta de ahorros. Las tengo todas abiertas y muevo mi dinero al banco que más me pague. Así que tú también haz lo mismo, ¿ok? Número dos, PASC Bank ahorros. Esta es una cuenta de ahorros muy simple, asegurada por la FDIC y tiene una de las tasas de intereses más altas del mercado con 5.10 por ciento. Ahora, para abrir esta cuenta, no se requiere un saldo mínimo y no hay tarifa de mantenimiento mensual, lo cual me encanta porque Bank of America tiene esa tarifa que realmente, uff, no me gusta. Es simple, segura y te paga mucho dinero. Así que si quieres más información, también dejaré este enlace en la descripción de este video. Y el número uno, el mejor en este momento, es UFB Direct Ahorros. Esta tiene que ser la cuenta de ahorros con la tasa de interés más alta actualmente en el mercado de 2024 con 5.25 por ciento. Ahora, no te vayas de este video porque explicaré cómo puedes aumentar esa tasa de interés aún más. Mi gente, es increíble, pero primero aclaremos que esta cuenta no tiene requisitos de depósito mínimo y no tiene tarifas de mantenimiento como Bank of America, ¿no? Ahora, ¿no es increíble cómo conocer estas cuentas que son gratuitas te pueden hacerte ganar más dinero que las cuentas tradicionales como Bank of America o Wells Fargo? Realmente es algo muy increíble y está protegida por el mismo seguro federal, FDIC. Sí, estas tres bancos tienen la misma aseguranza FDIC que estas cuentas de ahorro en línea. Ahora, si abres una cuenta de ahorros con UFB Direct, te recomendaría que abras una cuenta corriente con ellos porque puedes ganar un 0.20 por ciento de interés extra sobre tu dinero, mi gente. Así que así es como funciona. Hay tres cosas que debes tener en cuenta. O sea, si abres una cuenta corriente y configuras depósito directo de 5,000 dólares y no tiene que ser una vez, sino en el mes, ¿no? Igual que con SoFi. Entonces, mi gente, puedes ganar un 0.5 por ciento más de interés. Luego, si mantienes un saldo mínimo de 10,000 dólares, te darán otro 0.10 por ciento. Por último, si usas tu tarjeta de débito al menos 10 veces por ciclo de estado de cuenta, puedes ganar un 0.05 por ciento. Así que ten en cuenta que si eres alguien que quiere ahorrar para algo grande como una casa o un auto, esta cuenta de ahorros y corriente será perfecta para ti, mi gente, porque puedes ganar un total de 5.45 por ciento. Mucho más que 0.01 por ciento que te da Bank of America West Fargo Chase. Ahora, si estás interesado en esta cuenta también, lo dejaré en la descripción para ti. Espero haber podido traerte algo de valor hoy. Por favor, no olvides suscribirte, darle al botón me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!